Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo germinar rabanitos en tres sencillos pasos Lo primero, comenzaremos eligiendo la semilla En este caso es una que recogí yo en enero del año pasado Vamos a germinarla con el método de la servilleta Que es un método muy sencillo Mediante el cual cogeremos las semillas Y las pondremos en una servilleta previamente humedecida Con una separación Más o menos que no estén juntas Vale, más o menos así Depende de la cantidad de gramos podremos poner una servilleta o dos Lo que nos plazca O hacerlo en varias Para tener producción continua Doblaremos la servilleta Y lento Y se iremos en un tupper, en un vaso Donde Un lugar donde no pierda la humedad De forma rápida Lo taparemos Y esperaremos un día Lo dejaremos en un lugar oscuro Dentro de un día Volvemos y vemos que tal Buenas, ya ha pasado un día Vamos a ver que tal van nuestras semillas Vamos a esta etapa improvisada Cogemos La servilleta La desplegamos Con cuidado Como podéis ver La gran mayoría ha germinado bastante bien En tan solo un día Yo diría que incluso menos de 24 horas O un poco menos Como podéis ver es una planta muy precoz Y una vez plantada Se puede cosechar alrededor de los 22 días Más o menos Esta tanda la voy a plantar en casa En maceta Recordad que se puede plantar en maceta En huerto, jardineras Jardines En un lugar donde siempre Tengo las condiciones óptimas No es una planta muy exigente Pero necesita sol Y una humedad continua Para terminar Voy a plantarlos en esta maceta En casa Y así os enseñaré el tema de Riegos, crecimiento Y terminamos el vídeo Bueno Ya han pasado 6 días Y como podéis ver Ya han brotado casi todos Hay algunos más aventajados que otros Pero como siempre pasa en todas las plantas Unas van más rápido Más precoces Otras con menos nutrientes Etcétera Recordad que los riegos Tienen que ser uniformes Ya que si nos pasamos una larga temporada Sin regarlos Se agrietan O si le damos demasiada agua También se agrietan Con esto evitaremos que nos salgan Bastante feitos los rábanos Y bueno, eso es todo Como podéis ver Se puede cultivar casi de todo en casa Solo hay que tener unos conceptos básicos No os olvidéis de comentar el vídeo Y suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!